Barranca Bermeja, Ciudad Futuro, quiere cerrar la segunda vuelta de local y con una victoria, este sábado con su apoyo lo podrá conseguir, Barranca Bermeja, Ciudad Futuro enfrenta P y Z de Bogotá, vamos todos al Coliseo Luis F. Castellanos, este sábado 25 de agosto a las 8 de la noche, entrada 3 mil pesos persona, punto de venta, Deportes El Golazo, Hotel La Ciudad, Almacén Carlos Leder, Restaurante Pekín y Fresquería El Imperio, en el Parque a la Vida. Barranca Bermeja, recibe este sábado a P y Z.